Vamos a los domingos, después de 10 años, volvemos con el tradicional telebingo a partir de las 9 de la noche, otra vez con importantes premios que tienen que ver con estas 4 rondas, que arranca con 500.000, vamos a tener la segunda ronda, el combo de electrodomésticos, que es la heladera, el TV Smart y el lavarropa, y después la moto 110 y en la última ronda se mantiene los 10 millones de pesos, el valor del cartón 6.000 y para esta jornada de domingo seguimos con el Chubu Suena, que tiene que ver con los artistas locales que van a estar cerrando también en esta oportunidad el evento, la Negra Lilla, el pop, el hip hop de esta artista que también hace más de 10 años que está con la música, que desde Treleo es una embajadora, así que la importancia también para sumarlo en el marco del especial Primavera. Las ventas vienen muy bien, así que un telebingo renovado, que también se suma al viajero que muy pronto también ya en octubre y como primicia ya tenemos acá el sorteo de octubre que se viene nuevamente con más premios, se suma nuevamente un auto cero kilómetro, el viaje, los 10 millones, así que bueno, buenos premios que se siguen sumando y el telebingo viajero que en octubre vuelve a salir justamente en la decisión política del gobernador y del presidente Ramiro Ibarra de tener el contacto y que bueno, a través de lotería lleguemos con la asistencia social, a la educación, a la salud, al deporte y que justamente las fiestas populares que ya se van a venir a fin de año, el telebingo sea un protagonista más también de estos eventos tan importantes para la población. Sí, por supuesto, ahora estamos viajando, bueno ya justamente el presidente viajó a lo que va a ser el marco del aniversario mañana en Gangán, donde también va con mucha asistencia social, hoy está en Esquelas, hace un ratito hablé también con más entregas, yo estoy viajando en las próximas horas a Alto Aldea Beleiro, donde está el aniversario también el domingo, pero se adelantó, me decía Patricia Tapia, que es la jefa comunal para el día sábado, ahí vamos a estar también con entregas.